El siguiente es un exclusivo y éxito seguro del timbalero y para que los demás lo consigan les va a ser duro, muy duro. Lo ve, lo ve, lo ve, pareces un cucarachero y si quieres que te conozcan tienes que pedirte permiso al tío bimbalero para que te busque contra ti y dejes de hablar un poquito. ¡Acon! Las chicas hermosas, las que sí saben bailar, buscan al único, al de todos los justos musicales, al rey de la música, buscan al timbalero. ¡Ahí timba, suavecito! ¡Dale timbalero! ¡Ahí timba! ¡Sóbal el pitico, suavecito, sabrosito! ¡Dale timba! ¡Apretadito! ¡Con el que arrolla sin agüero, timbalero! ¡Activo! 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 ¡ nao! ¡Activo! Timbalero, amo y señor de la música y el vacile Bueno, yo no sé de dónde sale tanta gente envidiosa, mejor dicho sapos Ahora un pico de lucho que tiene la boca del tamaño de una batea Su tema es hablar del timbalero ¡Pamá, mamá, 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 mamá! ¡Pamá, mamá, mamá! ¡No, no, no, no me vayan a sentar! ¡Que ahora el timbalero le está portado a México! ¡Exquisito, mi origen! ¡Grabado única y exclusivamente! para la copoca del fin ¡Valero! Déjate de ser tan sapo Déjate de estar hablando No seas lambón, lavaperro ¡Eh, mamá!